El mundo está de luto, realmente, era una mujer hiper, hiper, que mira, la reina de Inglaterra acaba de fallecer a los 96 años, después de 70 años de reinado, la verdad que no lo quería ceder, eh. A ver, por ejemplo, Mirta leyenda lo de la reina Isabel Segunda. Sí, sí, sí. Y llegó con 25 años, aproximadamente. Una de las más jovencitas también, ese. Sí, sí.